Te asomas y ahí está, de nuevo en la ciudad, una alegría que no puedes comparar Te empiezas a alistar, el árbol a adornar, y los viajeros ya comienzan a llegar Y sientes como el corazón otra vez se llena de emoción al ver que el día ya llegó Y todo brilla alrededor, el cielo cambia de color, respiras en el aire amor Mi felicidad ya la espera terminó, ha nacido el niño Dios, perdió al mundo la ilusión Porque al fin llegó la Navidad Porque al fin llegó la Navidad Y la Navidad Bueno esta es una canción que decidimos hacer con Ilona, en la que le interpretamos las dos Es un regalo para toda la gente de Ibea y para todos los colombianos Es una descarga gratis, digamos pueden entrar a la página de Cantando Contigo Que es www.cantandocontigo.com Para descargar la canción que queríamos celebrar y que mejor manera de celebrar que con la música Si, además que ya a la hora que necesitan me invitar a este proyecto Esta es una canción que hace parte de un proyecto que se llama Cantando Contigo Que son canciones compuestas por Inés En la que han colaborado muchos artistas maravillosos como Santiago Cruz Bueno, Peter Manjarres Noel Shackris Bueno o sea Ilona es nuestra novelita Entonces por fin me invitó al proyecto más lindo del mundo Porque es para los niños, es para la familia, es para hablarle de valores, para hablarle de familia Para como recordar Claro, ¿no? Y recordar que es la esencia de la familia Entonces esta canción me parece maravillosa Ojalá que la gente la descargue Siganos en nuestras redes Pero sobre todo sigan www.cantandocontigo.com Y ahí nos pueden estar ¿A mí? Claro A mí me sacan más libres las mentiras Es que la verdad no peleo con nada Entonces no digas mentiras Es que eso me saca la vida La pasta Es para que te volví esa frase Es de mi mayor virtud No la conozco Pero que no me imagino que es ser alegre Yo creo que la aventura es una de las cosas Una película que se llama Cuando Harry conoció a Sally No, me la veré No, me la veré La mía es nada en la nevera De verdad se van a morir Nada en la nevera Es una película españoleta Recomendación Los gatos No saber cómo responder esta pregunta Es mi única frustración No, por ahora no Afortunadamente No, por ahora no Porque al fin llegó la Navidad Al fin llegó la Navidad El cielo caña de conmigo El cielo caña de metálico